Hola que tal, soy Ana María Herrera y estaré informando cada semana de todos los hechos reales y culturales de El Salvador. Acompáñanos a estar en sintonía para mantenerlos siempre informados. Hola amigos, soy David Núñez y te estaré informando desde El Salvador de todo lo más importante ocurrido durante la semana en nuestro país a través de El Salvador Noticias. El exceso de velocidad vuelve a provocar tragedia en nuestro país. Jenny Lisette Méndez de 32 años y su sobrina Jennifer Jiménez Hurtado de 8 fallecieron de manera instantánea al ser arrolladas por el vehículo pick-up placas particular 625721. Hola, soy Mauricio Cortés de El Salvador Noticias Los Ángeles y estaré llevándote hechos reales y acontecer de nuestro país. Ahora se les hace la imposición de bandas a las candidatas a Reina de la Fiesta Julias y a las de mi chiquitita y mañana se les impone la banda a las de las comunidades. Soy Sofía Mármol de El Salvador Noticias Los Ángeles y les estaré informando sobre hechos reales y de acontecer de nuestro país. Lamentablemente tuvimos un asalto al grupo de jóvenes, de mis asistentes, de la gobernación, una promotora de salud que andaba con nosotros acompañándonos en una actividad que tenemos para este día. Hola, ¿qué tal? Les acompaña Samantha Salgado y en la sección de espectáculos les estaré informando todo lo relacionado con los famosos. Les comento que la pareja de Max Thatcher y Cecilia Galeano ya se reconciliaron, pues nos encontramos muy juntitos en un famoso restaurante de la Ciudad de México. Por otra parte, Jareacne Díaz y José Ron se reencontrarán nuevamente para asistir a un carnaval en la ciudad de Mérida. Y lo más esperado es que el hijo de Shakira y Piqué ya nació. Muchas felicidades para ambos. Esto fue la sección de espectáculos. Acompáñanos a formar parte de nuestro gran equipo de corresponsales en El Salvador y Estados Unidos. Los invito a anunciarse con nosotros para acercarlos cada semana más a la comunidad salvadoreña en los Estados Unidos. Porque esto es El Salvador Noticias. El Salvador Noticias.